Hola, buenas tardes En el capítulo de hoy La Conchi me va a organizar los medicamentos No, 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 no Yo no te voy a organizar nada Cuidado, eh, cuidadito No, no, que empieza la novela Amor carnal Caraceta, caraceta ¿Sí? ¿Sí? Me amas, me amas Me he tomado la pastilla equivocada, Conchi Y todo porque lo he tomado la gana de un... Me he tomado a una viagra 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 Coracito Coracito Oh, sí, hola querida ¿Qué quieres que hagamos? Cosilla Atiende a tu marido Guarda Ya me encuentro mucho mejor, Conchi Me encuentro mucho mejor Oh, 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 oh.